por ustedes, todos los días, quiero decirles que a pesar de la cárcel, de las amenazas, de los disparos incluso recientemente, para llegar a trabajar, a veces es difícil explicar al mundo lo que sucede en Venezuela, bueno, en términos sencillos, para ir a mi trabajo tengo que atravesar 5 piquetes, militarización, disparos de colectivos armados paramilitares urbanos, para ir a trabajar, para trabajar en favor de la gente, eso es lo que está pasando en Venezuela hoy, y eso es lo que vamos a avisar, hace 200 años, nobles venezolanos llegaron por cierto, a esta gran isla, a este gran país, buscando ayuda, buscando apoyo, diferentes momentos, diferentes situaciones, pero, pero, la misma causa, el mismo ideal, la libertad, la independencia en ese momento, en ese momento, lo consiguieron y no tengan duda, que los vamos juntos a conseguir la libertad, la democracia, el futuro de nuestros hijos, y lo que le vamos a entregar a las futuras generaciones, y lo que le vamos a entregar al país y al mundo, hoy Venezuela, como Bolivia, que me saludaron allá algunos bolivianos, hoy es una causa, somos una causa, una causa justa, pondremos fin a lo propio, pondremos fin al dolor, vamos a sanar, se lo juro, vamos a sanar como sociedad, como país, como seres humanos, sé que ha dolido mucho, sé que debe detenerse, y estamos entregando el alma, y todo lo que sea necesario para lograrlo, nuestra vida está al servicio de una causa, la vida de miles, la han puesto, ayúdenos a seguir, y a terminar nuestra tarea, y a terminar nuestra tarea, estando aquí también, recordar el discurso de Xorchi, famoso, que simplemente lo saben, por el medio, y parafraseando, brevemente, por el medio que sea necesario, por la vía que sea necesaria, con las herramientas que necesitemos, las vamos a conseguir, pero si nos vamos a dejar de insistir, nos vamos a denegar nuestra tarea, nuestro deber, lo que nos toca hacer, como venezolanos, como hermanos, como sociedad, todo lo que tengamos que hacer, todo lo necesario, para lograr la tarea, pero nunca agregar nuestra responsabilidad, y la tienen también ustedes, también la tienen ustedes, de comunicar, mucha gente en Venezuela, quiero que sepan que se entera por ustedes primero, porque no tienen acceso a data, a internet, luz, mucha gente se entera por ustedes a veces primero, envíenme información, ayúdennos a propagar, a mí no me permiten salir en medios de comunicación en Venezuela, ustedes lo saben, no pueden mencionar mi nombre, en muchos medios de comunicación en Venezuela, solamente es el WhatsApp, las redes sociales, por las cuales nuestro canal, ahí tienen un rol, ahí tienen un rol, informar en positivo, constructivamente, criticar, por supuesto, yo soy un servidor público, y me deben criticar, y yo debo dar respuestas a la gente, pero ahí tienen ya una tarea, hoy, como venezolanos, informar, ayudarnos a llevar el mensaje, en positivo, constructivamente, a cumplir la tarea, por la vía que sea necesaria, aire, mar, tierra, por la vía que sea, así sea por una cerca, lo vamos a adorar, y si la tenemos a adorar, la tumbaremos, gracias, si la tenemos a adorar, la rodearemos, así que, gracias, gracias por recibirme, gracias por estar aquí, Dios los bendiga, vamos a pedir toda la ayuda necesaria, no tengan dudas, hay cosas que son materia de Estado, y después les diré oportunamente, pero que vamos a discutir con cada una de las personas, con quien hemos reunido, y vamos a tener herramientas, siempre haciendo nuestra parte, movilizarnos, mi respeto desde aquí, hoy, a los diputados que sesionaron, mi respeto, y mi reconocimiento, mi admiración por cada uno de esos hombres y mujeres, y miren, hay que ver la cara de alguien, de la tentación, a muchos de ellos, le llegaron con una maleta, imagínense ustedes un segundo, un segundo nada más, a cualquiera de ustedes, de nuestros amigos que están aquí hoy, trabajando, le pusieron una maleta, de un millón y medio de dólares, así, ahí, por no ir a trabajar, para utilizar la metáfora, solamente por ahí no ir a trabajar, un día, para que votaran en contra, de mí, mía, y se negaron, en contra de la libertad, y resistieron, y resistieron la dignidad venezolana, las morales, superaron, y lo hicieron por ustedes, y miren que hay mucha necesidad en Venezuela, ustedes lo saben, no es que no le caía bien, el dinero solero, muchos lo necesitaban incluso, muchos, y resistieron, quiere decir que resistió, la dignidad, la humanidad, la responsabilidad, de lo que tenemos, de lo que somos, y eso sí es Venezuela, ustedes son Venezuela, y esa es la que vamos a construir juntos, esa es la que viene, la digna, la honorable, la respetable, la feliz, si Bolivia lo logró, estamos a un paso, que todos nosotros a lograrlo, depende de nosotros, y lo vamos a lograr, Dios los bendiga, vamos adelante, seguimos juntos en esto, viva Venezuela, libre, juntos, vamos a lograr, Dios los bendiga, gracias por estar aquí, y un, si se puede, gracias,